La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador de la Nación, Derlis Maidana, llevó a cabo una audiencia pública sobre el proyecto de ley de la función pública y la carrera del servicio civil. Un proyecto de ley tan importante que afecta a todo el servicio público de nuestro país necesita ser ampliamente debatido, por eso yo me opuse a que se tratase durante el receso parlamentario. El ministro Fernández Valdovino escuchó también todas las críticas al proyecto, las sugerencias y también se va a ir reuniendo conjuntamente con la Comisión de Legislación, vamos a ir reuniéndonos con los demás gremios para hacer algunos ajustes que tenemos que hacer, pero todos coinciden en que si con una nueva ley y si se aplica esa ley va a ser beneficiosa para los funcionarios públicos y también para el público en general que acude a los servicios del Estado. La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo y la de Derechos Humanos mantuvieron una reunión conjunta en la cual retomaron actividades tras el receso parlamentario. Uno de los proyectos analizados fue el de prevención y erradicación de la violencia en el deporte. Es un proyecto presentado por el colega Basilio Núñez en la legislatura pasada, ya tuvo media sanción de la Cámara de Diputados y vino ahora a la Cámara Alta. Introdujimos algunas modificaciones fruto del trabajo con un equipo multidisciplinario, Ministerio del Interior, Ministerio Público, Ministerio de Deportes, Asociación Paraguaya de Fútbol, Policía Nacional, más con los técnicos también de la Comisión de Legislación. Se crea el registro nacional de los espectadores de eventos deportivos, se crea un consejo nacional, la autoridad de aplicación de las sanciones va a ser el Ministerio del Interior. Se establece que en la capital del país, por ejemplo, los estadios defensores del Chaco, o sea, todos los estadios del fútbol de primera división van a delimitar en una zona de 500 metros donde los aficionados y los hinchas ingresen ya con sus entradas para evitar aglomeraciones. La Comisión de Hacienda y Presupuesto y la Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado realizaron una reunión conjunta en la cual retomaron actividades tras el receso parlamentario. Hemos reiniciado las sesiones de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Hoy, de manera conjunta con la Comisión de Control y Cuentas del Senado, hemos pospuesto para dentro de una semana el punto número uno del orden del día, que tiene que ver con la creación de juzgados de primera instancia para el distrito de Carmelo, Peralta, Departamento de Alto Paraguay. Los demás puntos, del segundo al sexto, fueron rechazados porque son todos proyectos de modificación presupuestaria relacionadas al presupuesto 2023, es decir, que son extemporáneos. Así que todos fueron rechazados y remitidos al archivo. Esos fueron todos los puntos tratados. Al ser la primera sesión del año 2024, lo que hicimos es un poco limpiar el archivo, en el sentido de que había expedientes que ya habían perimidos, imposible de tratarlos porque guardan relación con el ejercicio fiscal del año 2023. Entonces, a partir de ahora seguramente la dinámica va a ser diferente. El punto más importante es la creación de la circunscripción judicial de Alto Paraguay, donde se pedía la creación del juzgado a primera instancia, pero a sugerencia de los miembros de la comisión se ha creído conveniente posteriormente por una semana de su tratamiento para tener un poco el parecer, tanto de la Corte como del Ministerio de Hacienda, porque significa erogaciones del fisco para sostener esa nueva circunscripción. La Comisión de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales, presidida por el senador de la nación Gustavo Leite, recibió en reunión al nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Indonesia, Sulaiman Siarif. En el encuentro, dialogaron sobre las relaciones diplomáticas entre ambos países. Con mucho respeto, ¿verdad? Viene a pedir el apoyo del Parlamento para un eventual acuerdo de libre comercio entre Mercosur e Indonesia, que por supuesto vamos a estar muy contentos de tener un nuevo mercado, porque nosotros somos la voz de la gente, somos los representantes de la gente, y la gente de Paraguay quiere trabajar, y si tenemos más mercado va a haber más oportunidades de trabajo. Pero también discutimos con el embajador, algo que él dice ahora, que los acuerdos de libre comercio no son solamente de incrementar el comercio bilateral, que sí es muy importante, sino que también eso trae inversiones, que nuestra ley de maquilas es interesante, que nosotros podemos hacer una base para que las empresas de Indonesia luego exporten al Mercosur basada en Paraguay, pero con mano de obra paraguaya. La Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible, presidida por el senador de la Nación, Pedro Díaz Verón, estableció la agenda de acciones a ser implementadas en el 2024. La agenda también del inicio de este periodo que tenemos después de lo que fue el periodo del receso, entonces fijamos una agenda de lo que es también el horario, que va a ser las 10 de la mañana a los días miércoles. Quedamos ya en coordinar también las visitas de distintas direcciones o directores de entes, como el presidente de la ANDE, el ministro del Ambiente. Estamos evaluando todos esos puntos para trabajar ya en proyectos emblemáticos que hemos trabajado el año pasado, para que en este año entrante ya tengamos una respuesta positiva de lo que es también en cuanto a proyectos ya de la comisión, porque estamos encontrando proyectos que vienen de diputados o también la gente presenta como proyectos de distintas comisiones que vamos a ir atendiendo, pues también queremos tener proyectos de trabajo con las distintas instituciones de acuerdo a lo que es la competencia de la comisión. El senador de la Nación, José Ledesma, presidente de la Comisión de Asuntos Departamentales, Municipales, Distritales y Regionales, comentó sobre los puntos abordados en la reunión del ente asesor. Hoy hemos determinado el primer punto y el segundo punto de esa afectación a favor de dos familias en la comunidad de San Lorenzo y que obliga la transferencia a la municipalidad de esta señora, dos señoras. También un proyecto de regularización de ocupación, una comunidad de 91 familias en Coronel Oviedo. También se aprobó eso para que en breve sea regularizado a estas familias que ya están más de cinco años en esa ocupación, en ese asentamiento. El cuarto punto, también un proyecto que declara área silvestre protegida, el salto en Zapucaí. Nosotros hemos aprobado esto en la Cámara de Senadores. El año pasado pasó a diputados, diputados rechazó y hoy vuelve a la Comisión de Asuntos Municipales y Departamentales y nosotros no ratificamos en la aprobación. En la audiencia pública, presidida por el senador José Oviedo, presidente de la Comisión Asesora Permanente de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro, fue analizada la situación de la compañía paraguaya de comunicaciones, COPACO. Escuchamos muchas ideas buenas, aprendimos sobre la situación actual de la compañía que está mal. Vemos que sí se puede recuperar la compañía y puede generar recursos, puede ganar plata, podemos conectar todas las instituciones, podemos aplicar tecnología sobre esa base, podemos hacer muchas cosas y bueno, depende mucho de la voluntad ya de las autoridades. Nos ponemos a disposición desde la Cámara de Senadores en lo que podamos ayudar, intermediar, revisar el marco regulatorio. Entonces, todo está por hacerse y se puede hacer, se podrá hacer. El senador de la Nación, Arnaldo Samaniego, presidente de la Comisión Bicameral de Reordenamiento de la Estructura del Estado, brindó detalles sobre los temas abordados en el ente asesor, incluyendo las actividades previstas para las siguientes reuniones de la instancia legislativa. Tuvimos la primera reunión de esta bicameral que estudia el reordenamiento de la estructura del Estado y justamente hay dos proyectos presentados por el Ejecutivo, uno de reordenamiento administrativo y otro de la carrera del funcionario público. En ese sentido, establecimos cuáles van a ser los pasos a dar la metodología en sí para el tratamiento de esto, buscar el consenso. Se decidió escucharle a los gremios de funcionarios para que den también su parecer y quitar una normativa equilibrada que garantice también la eficiencia del servicio público. Integrantes de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales, CONADERNA, mantuvieron una reunión en la cual coordinaron trabajos de medición de calidad del aire, estudio de sedimento y análisis de agua en Paso Llobay. Del encuentro participaron autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Universidad Nacional de Asunción. Desarrollamos la cuarta reunión con específicamente los representantes del Vice Ministerio de Minas y Energía, del MOPC y el MADES. Por el MADES estuvo el Departamento de Laboratorio de Agua y la Dirección de Recursos Hídricos. Esta reunión tenía como objetivo poder recabar los datos por parte de estas instituciones de las acciones que ellos vienen desarrollando en Paso Llobay para articular y coordinar esta medición de calidad del aire y muestras de agua y sedimentos que vamos a realizar con la FASEM. Tras concluir el receso parlamentario, el titular de la Cámara Alta, senador de la Nación Silvio Velar, presidió la reunión de la Mesa Directiva del Senado, integrada por líderes y vicelíderes de bancadas, para analizar los puntos que serán incluidos en el orden del día de la primera sesión ordinaria del año legislativo. Hoy reiniciamos los trabajos acá en el Senado, lo que va a este año. Hay temas urgentes e importantes como el tema de la reforma, modernización de la Policía Nacional, la ley 5.777 para garantizar el feminicidio, modificar si hace falta pero no derogar, la ley de hambre cero, servicio civil, tema de las cárceles. Es un tema urgente que también se trata. Un nuevo periodo acá en el Senado y vamos a trabajar con todo lo que quieran en una agenda que vamos a establecer también con el presidente de la República y también una agenda legislativa. La sesión ordinaria de la Cámara Alta, presidida por su titular, el senador de la Nación, Silvio Velar, inició con la entrada del pabellón patrio y la entonación del himno nacional. Para este momento acompañaron los estudiantes del Colegio Técnico Nacional, doctor Blas Garay, de la ciudad de Villa Halles. La sesión ordinaria de la Cámara Alta, presidida por su titular, en la sesión ordinaria de la Cámara Alta, senadoras de la Nación rindieron homenaje en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Esta conmemoración es muy importante para todas las mujeres del mundo porque representa la histórica lucha de generaciones tras generaciones de mujeres de manera permanente, progresiva, constante, que ha costado vidas, que ha costado situaciones de mucha precariedad para muchas mujeres trabajadoras en el mundo, pero que ha logrado progresivamente instalar derechos sociales, derechos civiles, derechos políticos. En este día quiero recordar primero a grandes mujeres que se abrieron paso en la vida, como Marie Curie, que cuando gana el Nobel de Química, Física y Química por la vacuna, le querían dar al marido el Nobel, no a ella. Por eso el primer Nobel es de ella y el esposo y el segundo Nobel ya es de ella sola. Luego Lidia Poet, Lili el apodo, abogada, recibían Turim con honores y luego no le dan la matrícula de abogada, no podía ejercer porque era mujer. Y ella inicia un movimiento justamente de abogadas para que puedan ejercer el rol de abogada. El día que no existan las leyes de protección a la mujer va a ser un día realmente pleno y feliz para todos, porque habremos logrado que se nos respete como mujeres, sin necesidad de tener una ley, porque ya va a ser una cultura. Y en ese sentido, instar también a mis congéneres a que seamos nosotras, en primer lugar, ejemplo de respeto hacia nosotras mismas. En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, el presidente de la Cámara de Senadores, senador de la Nación Silvio Velar, y el senador de la Nación Rafael Filizola, rindieron homenaje a las mujeres. Lo hicieron en la sesión ordinaria de la Cámara Alta. Ha habido un avance extraordinario y hoy, con el desbloqueo de listas, ya nos damos cuenta que las mujeres, ya no producto de la imposición de esa discriminación positiva, acción positiva, que le llaman ustedes bueno, llegaron a ocupar y ocupan espacios. Mi proyección empírica es que el próximo Congreso de la Nación va a estar compuesta por la mitad de mujeres. Y no en mucho tiempo más vamos a tener una mujer presidenta de la República. Ojalá sea de mi signo partidario. Y si no lo es, pues ya la ciudadanía lo resolverá en su momento. Pero creo que hoy estamos en el tiempo de las mujeres en el poder. Ciertamente, la mujer paraguaya, que como han dicho las colegas, se han ganado los derechos, los derechos que hoy tienen. Se han ganado con la lucha, se han ganado con el esfuerzo, se han ganado con el compromiso, se han ganado levantando el país de sus cenizas, históricamente, en muchas ocasiones, acompañando todas las gestas y todos los momentos difíciles y teniendo un compromiso en todos esos momentos en el que el Paraguay ha estado en situaciones delicadas y ciertamente asumiendo tareas difíciles y estando siempre, siempre ofreciendo su sacrificio. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el senador de la Nación, Eber Villalba, solicitó al Pleno de la Cámara Alta construir herramientas que den seguridad y que protejan a las mujeres. 20, 22, 30 feminicidios, 20, 23, vamos a 45 y en lo que va del año tenemos 6. Vamos a seguir lamentando la muerte de nuestras madres, de nuestras hijas, hermanas, por culpa de un discurso de odio. Colegas, reunámosnos. Nosotros estamos dispuestos a colaborar y a contribuir para establecer planes de desarrollo de la República del Paraguay, pero que apunten a un desarrollo económico y social. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó en general y en particular con modificaciones, el proyecto de ley de prevención, control y erradicación de la violencia en el deporte, el cual será remitido nuevamente a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración. Estuvimos trabajando en una comisión multidisciplinaria con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Secretaría Nacional de Deportes y la Asociación Paraguaya de Fútbol. Con diversas comisiones, este proyecto había sido presentado por los entonces diputados Basilio Núñez y Juan Carlos Galaverna, hijo, tiene media sanción de la Cámara de Diputados y fruto de ese trabajo conjunto con las comisiones también de Derechos Humanos y de Deportes y bajo las recomendaciones técnicas de los organismos encargados de la prevención y también, por supuesto, del castigo a aquellos que violentan la ley anterior. Entonces, nos permitimos hacer algunas sugerencias importantes y pedir, por supuesto, la aprobación con modificaciones que ha sido el dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo. En sesión ordinaria, legisladores de la Cámara Alta aprobaron por mayoría el proyecto de resolución por el cual se fija el día y la hora de las sesiones ordinarias de la Honorable Cámara de Senadores. En ese sentido, el Pleno resolvió qué serán los días miércoles a las 10 horas. En un gran consenso hemos solicitado nuevamente el cambio de día y hora de sesión en honor especialmente a los colegas que por el nuevo sistema electoral hay varios senadores de departamentos lejanos. Y el año pasado creo que tuvimos bastante éxito los días miércoles, presidente. Ese es el motivo de solicitar nuevamente que a partir de la semana próxima sesionemos los miércoles a las 10 de la mañana. En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó por mayoría de los presentes el proyecto de declaración por el cual se insta al Poder Ejecutivo a coordinar tareas de prevención, de seguridad y combate a la delincuencia en conjunto con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ministerio Público para paliar las necesidades actuales en Ciudad del Este. De un proyecto de declaración por el cual se insta al Poder Ejecutivo a coordinar tareas de prevención, de seguridad y combate a la delincuencia conjuntamente con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público y si fuere así necesario, con el apoyo de las fuerzas militares para paliar las necesidades actuales atendiendo y poniendo énfasis a los hechos punibles como asaltos a mano armada, robos agravados, estafas a turistas y otros tipos de hechos punibles en el Departamento del Alto Paraná, con énfasis y específicas acciones en Ciudad del Este de conformidad al artículo 202, numeral 13 de nuestra Constitución Nacional. La Cámara de Senadores aprobó la convocatoria a una sesión extraordinaria para el día martes 19 de marzo. El planteamiento fue una propuesta de la senadora de la Nación, Lilian Samaniego, quien manifestó ante el Pleno que la sesión extraordinaria será para tratar como único punto el proyecto de ley referente a la reforma de la Policía Nacional. Habíamos quedado en la última sesión del año pasado, Presidente, el tratamiento de la reforma y modernización de la Policía Nacional para el 20 de marzo, para una sesión extraordinaria y quisiera adelantar para el 19 de marzo, Presidente, hemos trabajado durante el receso, hemos aportado algunos artículos agregados, haciendo observaciones para otros artículos, por lo tanto, quiero poner a consideración la posibilidad de que este proyecto de ley sea tratado para el martes 19 de marzo a las 10 de la mañana. En la sesión ordinaria de la Cámara Alta, legisladores aprobaron el proyecto de declaración que insta al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a adquirir, por vía de excepción, un equipo médico requerido por un niño. Fabio es un niño de seis años, no voy a mostrar la foto porque no corresponde, un niño de seis años que si uno lo mira parece una criatura de seis meses, sufre de una enfermedad incurable y quiero aclarar lo siguiente, es el único caso en todo el Paraguay. La enfermedad se llama encelopatía epiléptica y él necesita de una silla de ruedas, su columna está lupsada y la verdad que no quiero decir pero es es casi una tragedia la situación que vive esta familia. En la sesión ordinaria de la Cámara Alta, legisladores aprobaron el proyecto de declaración por el cual se rinde homenaje a la selección paraguaya sub-23 campeona del preolímpico. Para solicitar que esta Honorable Cámara de Senadores pueda quitar una resolución expresando su reconocimiento y gratitud a todo el plantel paraguayo campeón del sudamericano sub-23 que se jugó en Venezuela dirigido por el profesor Carlos Jaras ayer sus jugadores cuerpo técnico completo los quinesiólogos algunos directivos de la APF por este logro histórico que la segunda vez que la selección paraguaya sub-23 sale campeón de un preolímpico sumado a la del año 91 que clasificaron también para las olimpiadas de Barcelona año 92 En sesión ordinaria la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que desafecta del dominio público municipal y autoriza la Municipalidad de San Lorenzo a transferir a título oneroso a favor de su actual ocupante una fracción de un inmueble del barrio Barsequillo La Municipalidad de San Lorenzo Departamento Central que solicita la autorización legislativa para desafectar un inmueble de dominio público municipal un lote de 313 metros cuadrados parte de un inmueble municipal y que sirve de asiento a la vivienda de una familia desde hace más de 40 años conforme manifestación de la señora Hermelinda Ramírez que es la beneficiaria de la ley Senadores aprobaron el proyecto de ley que desafecta del dominio público a favor del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social el inmueble ubicado en el barrio Loma Clavel perteneciente a la Municipalidad de San Ignacio Departamento de Misiones El presente proyecto de ley tiene por objeto la autorización legal al municipio de San Ignacio del Departamento de Misiones para transferir a título gratuito a favor del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social un inmueble del dominio privado municipal que es asiento de la unidad de salud familiar del barrio Loma Clavel de dicho municipio el lote tiene una superficie de 406 metros cuadrados con 3.220 centímetros cuadrados en el que está asentado el edificio y las instalaciones del servicio de salud que corresponde al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que actualmente utiliza dicho Ministerio para su servicio de salud Senadores aprobaron con modificaciones el proyecto de ley que desafecta del dominio público municipal un inmueble ubicado en el barrio Santo Tomás de la ciudad de San Lorenzo para su para su posterior transferencia a título oneroso a sus actuales ocupantes se basa en un pedido de la municipalidad de San Lorenzo departamento central que solicita la autorización legislativa para desafectar un inmueble de dominio público municipal en este caso un lote de 574 metros cuadrados parte de un inmueble municipal y que sirve de asiento a la vivienda de una familia desde hace más de 10 años conforme manifestación de la señora Mildonia Mendoza que es beneficiaria de esta ley En sesión ordinaria senadores de la nación aprobaron el proyecto de ley que concede pensión graciable al señor Josías Efraín Aranda González tiene una discapacidad motora del 65% y una discapacidad total del 75% señor presidente todos estos diagnósticos no han sido levantados por cumplir esta mayoría de edad por cumplir los 18 años que es lo que establecía la ley este proyecto fue presentado en su momento por la diputada Jasmín Narváez y lo que se plantea es la continuidad de esta pensión que no implica ningún aumento siempre es importante apoyar para estas cuestiones humanitarias más todavía con la exhibición que hizo del aumento considerable que hemos tenido de las recaudaciones desde que se creó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios o sea que simplemente para apoyar esta moción para que esta persona que si bien ya cumplió la mayoría de edad necesita siempre el auxilio del Estado para poder pagar los gastos de salud en sesión ordinaria los senadores de la nación aprobaron el proyecto de ley que aumenta la pensión graciable para Blas Zeferino Méndez Cáceres la japuicuerela folclore paraguayo riepui guayamba eixa para cocaria y cua o enaltece la ñan de puraje y o integraba y cua upeu guayamombe uma da boicuri el dúo Méndez López un millón quinhentos mil goja el aco aná o uere cobi la pensión acuaco proyecto go e iñande de jina y que tu amañan boya pupe un millón y medio un millón y medio maica tu ama y sea dos millones y medio de guaraní o ganada lleva pete y tapixá paraguayo hoy pui guaraba escuela ñan nenetá tu xabella bebe o mombaretea que coñan de purajei o ajena pete ñan derecó paraguay peñan de jajazada upe xarupi seco este día hará con el respeto de la comisión de presupuesto será mombará y contradictorio está la oye y europe tem ampliación de un millón de guaraní ma ya premia curi xupé y pajapé ya rechazada entonces upe arupi seco este día ayer la aprobación del proyecto es un atributo y un patrimonio de la nación paraguaya diferenciemos también las personas de la cultura de lo que es la difusión y el desarrollo bien ya lo dijo el colega quien me precedió en uso de palabra padece de enfermedades crónicas hipertensión arterial diabetes tipo 2 insuficiencia venosa y requiere una atención médica tras finalizar la sesión ordinaria de la cámara alta la senadora de la nación hermelinda albarenga vicepresidenta segunda de la cámara de senadores comentó sobre los puntos tratados hemos tratado tres proyectos sobre tabla el proyecto por el cual se insta el poder ejecutivo a coordinar tareas de prevención de seguridad y combate a la delincuencia con el ministerio del interior la policía nacional el ministerio público y si fuere necesario con el apoyo de las fuerzas militares para paliar las necesidades actuales atendiendo y poniendo énfasis a los hechos punibles en el departamento de alto paraná con específicas acciones en ciudad del este el segundo proyecto sobre tabla es que insta al ministerio de salud pública y bienestar social a adquirir por vía de excepción el equipo médico requerido por un niño paraguayo con diagnóstico médico único en el país este fue presentado por el senador Salín Buzárquez el tercero sobre tabla por el cual la honorable cámara de senadores expresa su reconocimiento y gratitud a los atletas paraguayos que participaron y se consagraron campeón de la conmebol preolímpico dos mil veinticuatro presentado por el senador Derlis Maidana luego los proyectos de resolución del dos punto uno al dos punto trece luego proyectos de desafectación cuatro proyectos de pensión graciables también aprobados el último proyecto fue la prevención control y erradicación de la violencia en el deporte aprobado con modificaciones tras finalizar la sesión ordinaria de la cámara alta senadores de la nación se refirieron al proyecto de ley de prevención control y erradicación de la violencia en el deporte el cual fue aprobado por el pleno el compañero basilio conano habían presentado cuando éramos diputados de este proyecto y se trabajó con la comisión multisectorial la apf ministerio del interior policía nacional en fin se establece en primer lugar las obligaciones de los organizadores de los simpatizantes aquellos que se van a la cancha sin ser interorganizados de los interorganizados se crea el renad que es el registro nacional de espectadores que se va a crear automáticamente cuando una persona compra una entrada automáticamente ahí ya va a aparecer con la base de datos y se va a ir cargando el ministerio del interior es la autoridad de aplicación y también de las multas aquellos que infringen creemos que con esta sanción que va modificado a diputados esperemos que acepten las modificaciones porque fue muy trabajado por la comisión de legislación se erradique la violencia El senador de la nación Derlis Maidana dio a conocer en conferencia de prensa el anteproyecto de ley que crea el sistema de mediación escolar en el ámbito de la comunidad educativa Presentamos un proyecto de ley que crea el sistema nacional de mediación escolar en el ámbito de la comunidad educativa Me acompañan algunos profesionales mediadores quienes fueron soportes técnicos para la elaboración de este proyecto hablamos de la necesidad de que las demandas judiciales sean la última ratio de cualquier problema en el ámbito educativo creemos de que el Ministerio de Educación y Ciencias puede tener un equipo multidisciplinario de abogados de psicólogos de docentes de orientadores que pueden trabajar en este sistema de mediación escolar en el ámbito de la comunidad educativa A través de la Academia Legislativa de la Cámara de Senadores fue desarrollado el taller de formación en políticas institucionales con la participación de los funcionarios de la Cámara Alta del Congreso Nacional Iniciamos un ciclo de taller de formación en políticas institucionales que va a ir del 8 de marzo al 22 de marzo lo vamos a hacer en 11 grupos divididos para todos los funcionarios de la Cámara de Senadores del Congreso Nacional son talleres de formación para capacitar en competencias relacionadas a las políticas institucionales de nuestra institución a todos los funcionarios teniendo presente la próxima visita de la Contraloría General de la República que va a evaluar nuestro desarrollo institucional En el marco de la norma de requisitos mínimos exigida por la Contraloría General de la República para entender un poco los alcances de las normativas y los procedimientos establecidos que funciona dentro de la institución La senadora de la Nación Lilian Samaniego brindó declaraciones en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y señaló la necesidad de que el sector político brinde mayor espacio a las mujeres forma parte de un proceso de convicciones de seguir trabajando juntas en primer lugar para la defensa de la mujer paraguaya de la heroína mujer paraguaya de la guerra grande que dijo testimonio de patriotismo y mujeres que ya no están mujeres que han abierto caminos en distintas áreas en todas las instituciones tanto el sector privado como público están demostrando la capacidad y algún día vamos a tener más mujeres en los lugares de toma de decisiones y la sociedad paraguaya va a mejorar En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer se realizó un acto de conmemoración organizado por la Red de Mujeres Paraguayas en Diplomacia y Relaciones Internacionales El evento se llevó a cabo en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional Tengo el honor con la Comisión Directiva de la Red de poder entregar el día de hoy una distinción Isabel Larrua Vallejo que fue la primera mujer diplomática del Paraguay y en homenaje a ella esta es la segunda edición que vamos a estar entregando esta distinción a cuatro mujeres destacadas que van a ser la maestra Luz María Obadilla en el ámbito de la música la doctora Esther Prieto en el ámbito de los derechos humanos también la señora Susana Gertopam en el ámbito de la literatura y la doctora Mari Monte López Moreira en el ámbito de la historia las residentes de hoy se denominó la feria en la cual participaron emprendedoras de Arroyos y Esteros Misiones Yataitú Boquerón y del Departamento Central la actividad impulsada por la senadora de la nación Lizarella Valiente se llevó a cabo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer Hoy más que un día de celebración es un día para conmemorar honrar a todas esas mujeres que en el pasado han luchado hoy por nuestros derechos por lo que ya hemos conquistado y a seguir conquistando la mujer cumple un rol muy importante dentro de la sociedad la de ser madre la de educar a las próximas generaciones y en ese sentido por eso hemos denominado a esta actividad las residentas de hoy tenemos de todo un poco tenemos blusa tenemos chaleco tenemos blazer tenemos bandera paraguaya y diferente precio depende de del bordado y los trabajos que tiene en la ciudad y los trabajos que tiene tenemos búsquita de la ciudad y los trabajos que tiene yulpada del bat